Directiva de Antonio Nielsen Padre en el nombre de Jesús mira a tu hijo Yacel En el nombre de Jesús declaramos que usted se glorifica Padre en el nombre de Jesús toca el corazón Dios mío de alicáter Mira que tú me has dado palabras para con él Dios mío que él la reciba y que tú hagas tu obra En el nombre de Jesús en todo el ensayo en el nombre de Jesús Amén Tribu Calma te presento a Yace un siervo de Dios sí un viejo pana Que la paz de mi señor esté contigo alicate en el nombre de Jesús yo te bendigo Amén compañero mío a nadie le coja la para que son dos o lado mío Aquí estamos a tu orden por si me necesita a propósito al que se debe tu visita Y ese silencio por aquel difunto le di en pa' ti los tigres que palomo Se vieron en la iglesia y no en el punto Amigo lo que va contigo va conmigo déjame de estos calibres tengo la casa repleta Y vamos a llegarle con todos los tribus Juro que ni el gato se me salva en esta vuelta Y vamos a llegarle con todos los tribus Que lo que popo no no tranquilo Escucha trata de calmarte esto es una confusión He venido a predicarte mensajes de salvación Tuve una revelación después que por ti oraba Que la arena de un reloj boca abajo se gastaba Una y otra vez tú lo mirabas y gritabas Pero nadie te escuchó había desolación Frente a dos caminos cada uno con su puerta Hay una moneda en la mano escucha la interpretación Carra y escudo son los lados de la moneda Elige alícate el camino con cual te quedas Mano no me aconseje ya tome mi decisión Yo controlo los tigres y los presos ya en prisión Dime que pasará cuando se te acabe el tiempo Y te tiren pa'lante como hicieron con tus socios Alguien mi chivate le corto la lengua Sobeno la justicia y continúo con mi negocio 24 de julio fecha en la que nací En el medio del tigeraje así fue que crecí En el barrio de Pekín ni el pendejo se embala Donde el que nos roba bebe fumo jala Donde si parece guayo porque se pide la bala Desde aquí ser exitoso a la buena o la mala Pero y la revelación tú la estás ignorando No le pare a eso yo no estoy coronando De que le vale al hombre la riqueza del mundo Si perdiera su alma en el sueño profundo El vivo puede arrepentirse aún estando moribundo Pero y que de aquel que se muere en un segundo Yo también creo en Dios y voy a la iglesia a veces No le hago daño a nadie bueno hay quien se lo merece Pero a Dios le pido perdón cuando el Padre me confiesa Algo para el sacrificio y a la Virgen su promesa La salvación no es por obra pa' que nadie se gloríe Cristo se sacrificó por nuestra desobediencia Tú dices creer en Dios a ver si uno se ríe También los demonios creen y tiemblan en su presencia Cara y escudo son los lados de la moneda Elige alícate el camino con cuál te queda Varo no me aconseje ya tome mi decisión Yo controlo los tigres y los presos ya en prisión Dime qué pasará cuando se te acabe el tiempo Y te tiren pa'lante como hicieron con tus socios Al que me chivate le corto la lengua Sobeno la justicia y continúo con mi negocio Tío qué me está pasando es que estoy maquinando Tú me diste la vida y yo di que vivi variando No, 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 me va a comer los mocos Tan tigre que soy yo y me voy a llevar de este loco Es que aparentemente ella se tiene la razón Cuando me hablo de Cristo sentí algo grande en mi corazón Mala mía varón, me encuentro confundido Quisiera salir de este mundo donde me encuentro metido Entonces si me convierto, qué dirán los panas míos De dinero, la fama y negocio quedará todo perdido Los que de verdad son tuyos te seguirán los pasos Pero los que nunca fueron de ti se alejarán Ahora pa' que Dios lo toque donde quiera que se metan Y cuando se arrepientan a ti regresarán En cuanto a la fama Dios te la da de la buena Y en cuanto a la riqueza Dios cumple su promesa Su bendición es la que te enriquece bro Y junto a ella no añade tristeza Oye, no importa cuántas veces tú has cercado Ni qué tan malos son cada uno de ellos Lo importante es que Cristo te ama tanto Que se dejó matar para que tú seas perdonado Ahora vete y no peques más El amor de Dios, eso no tiene comparación Eso fue todo